Tema del día en La Tribu, La Tribu, La Tribu Bueno, hoy aquí en vivo, en La Tribu, en el viernes Gladys Ardón, o Gladys Urquía, bueno, no sé, yo estaba viendo el título, dice Urquía, Ardón Pero es conocida en las redes como Gladys Ardón Y además es técnico en periodismo, es bloguera Muy activa en las redes sociales, ya estuvo aquí con nosotros hace algunos meses cuando nos contó su historia Y ahora el activismo social es algo que la tiene comprometida y por eso nos da gusto recibirte aquí, Gladys Bienvenida a La Tribu, por primera vez en el estudio, bienvenida, buenos días Ok, buenos días, para mí es un privilegio poderles acompañar, poder estar aquí con ustedes en vivo, conocerlos Desde ya, saludos a toda la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando Y sé que la vamos a pasar bien esta mañana No, yo también, y es que lo que pasa es que es bien interesante la historia Chino, ¿te acuerdas cuando hablamos la primera vez con Gladys? Bueno, nos contaste la historia de cómo, bueno, desde aquella foto quizás, esa foto con tu diploma Con tu diploma de la Universidad Tecnológica, por cierto que ahí lo tenés atrás, miren la cámara Porque estamos en vivo también en Facebook Pues te cambió un montón de cosas en la vida Creo que ahí nos contaste toda la historia Pero sí hubo un cambio desde ese momento Definitivamente, y de hecho con esa foto, bueno, esa foto llegó a las autoridades de la universidad Ellos no sabían mi historia Porque, no sé, yo soy de las personas que casi no contaba todo dentro de la universidad Entonces conocieron mi historia, llegó al decano y ellos me dieron una beca con la cual estoy estudiando ahorita Eras perfil bajo entonces al principio En la universidad, ajá, en la universidad Espérate, pero entonces ahora tenés una beca Sí, estoy estudiando licenciatura en comunicaciones Estás haciendo ahora el... La licenciatura, y me dieron equivalencias Ah, qué cool Ajá O sea, todo lo que ya cursaste en el técnico y lo que aplicaste Estoy a la mitad de la carrera Ajá O sea que en un par de años tenemos a la licenciada Ardón Primero Dios Primero Dios Vaya, pero además de eso, el cambio en tu vida Lo hablamos de alguna manera, yo quisiera invitarlos Si quieren conocer el detalle de todo lo que conversamos esa vez con Gladys Ahí está el podcast, solo busquen, pongan Gladys Ardón Y ahí pueden encontrar el podcast para entender el detalle Nos hablaste de esos momentos duros, de tu batalla con el cáncer De todo lo que también te tocaba, despertarte temprano Ayudar en el mercado a tu mamá, sobre todo tu mamá es la que tiene, digamos, el puesto de las papas en el mercado en Atiendona Sí, 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 en Atiendona Tempranito en la mañana Desde las cuatro Desde las cuatro, bueno Desde las cuatro de la mañana Toda esa historia que mucha gente conoció ese día Bueno, yo ese día la conocí en detalle cuando conversamos con vos Gladys Y bueno, pues sí, y lo duro, lo del cáncer también Que bueno, ya puedes decir que estás Libre Libre, que lo derrotaste Sí, gracias a Dios Eso fue en el 2014, cinco años después La oncóloga me dijo que ya podía decir que era sobreviviente Entonces todavía estoy en remisión Pero seguimos venciendo Ya este año, bueno, este mes cumplo siete años de todo eso Ocho años de todo eso Entonces, gracias a Dios hemos ganado la batalla ¿Cuántos años tenés, Gladys? Veintiséis Oye, sí, te igual que vos, ¿verdad Camila? Sí Son de la misma generación con Camila ¿Cuándo cumplís años? En marzo Vayan preparando el regalo Sí, cabal, cabal En abril Es mayor que yo un mes Ay, mira O un par de días Ajá, yo creo que unos días Bueno, pero pues sí Bueno, jovencita Y bueno Ahora, lo interesante Y yo creo que también es algo de lo que queremos entender hoy De lo que ha pasado De todas las cosas que ha pasado durante este boom Digamos, en los medios digitales Porque ahora tenés mucha influencia en Twitter Mucha influencia en el Instagram Yo creo que hasta anuncios estás haciendo O no, es pasarte bien Hablando de la mayonesa Macormick O Hellman ¿Cuál era? De Macormick Macormick O Hellman Como dice Como dice El mexicano ¿A quién fue el que le pasó? Pedrito Soria Pedrito Soria Vaya, pero hasta te vi O sea, haces anuncios también Sí, ya he pautado con algunas marcas Que gracias a Dios han confiado en mí Ahí vamos en ese mundo de las redes sociales Que usted sabe que no es nada fácil Pero ahí vamos encaminándonos en todo eso Y aprovechando todas las oportunidades que vengan en la vida Pero a mí lo que me gusta es que se empodera ¿Viste cómo se empodera, Gladys? Por supuesto Porque también, bueno, así son las redes sociales De repente también tenés ahí algunos detractores Siempre, siempre Y eso abunda Sobre todo cuando uno hace el trabajo bien Cuando uno se atreve a hacer las cosas Que a la gente le da miedo Entonces, a veces la gente habla de su dolor Desde aquellas cosas que no se atrevió a hacer Y alguien tuvo más valor que ellos Y pudo hacerlo Entonces, ahí es donde se sienten limitados Y ven que el otro está triunfando Con lo que ellos tuvieron miedo de hacer algún día Entonces, siempre va a existir eso Y quizás aunque no estuviera en las redes sociales Aunque, o sea, siempre La gente siempre va a hablar Y siempre va a buscar como un punto que señalar Sí, pero es que hay que ser fuerte No sé, o decidido Para poder decirlo de esa manera La gente, aquí me está poniendo alguien Que te quieren ver Chino, todos tenemos mascarilla aquí Sí El chino también Ah, sí, el chino también Mira, hasta en los ojos te la ponen El chino Es que el chino se va de un extremo al otro O la anda abajo de la nariz O la anda en los ojos No, es que la gente quiere que Para que te vean O sea, nosotros tenemos mascarilla Así que no Pero va, para que vea Porque pues si es un rostro conocido También va, ahí está Ok Estamos en Facebook En la cuenta Facebook.com Peleca Somos la tribu FM O si no, en el buscador Ponen ahí Somos la tribu Y ahí estamos Bueno, pero Gladys Entonces, influencia Que también hay que saber manejarla Entonces, yo te digo Tú eres bien empoderada Has sido siempre extrovertida Eras una niña extrovertida Siempre Y tu mamá siempre ha tenido Desde que tú naciste Estaba en el mercado Sí, siempre Ha sido un negocio familiar Que fue heredado de mis abuelos A mi mamá Y siempre papas Fíjese que antes era verdura Era verdura variada Pero de ahí vimos que Se nos arruinaba mucho el producto Porque hay producto que requiere Como más cuidado y todo eso Entonces, mis hermanos y mi mamá Decidieron que solo le iban a apostar A un producto Entonces le apostaron a la papa Bueno, pero desde chiquita Allá andabas Pues andabas Desde chiquita Sí, sí Y ha sido así siempre Yo conozco a la señora Del arroz y leche Que, bueno, que mi mamá Le compraba arroz y leche Cuando estaba embarazada de mí A la señora de la gallina A mí siempre me ha gustado la gallina Entonces, la señora Ajá O sea, conocidísima Ahí en la tienda Sí, me conocen desde pequeña Desde que estaba en la barriga De mi mamá Pero entonces, pero extrovertida Ay, bien bien La niña bien O sea, bien sociable Amigable Siempre Siempre ¿Ese ha sido parte de tu Claro De tu forma de ser? Sí, siempre De hecho, siempre sobresalía En la escuela Pero no por mis notas No porque tuviera malas notas Sino que Sabe que aquí en el país O no sé si en todas partes Pasa algo Que cuando uno habla mucho Lo toman como mala conducta Entonces Ah, era hablantina Ajá Entonces a mí me lo tomaban Como mala conducta No porque hiciera relajo Sino que porque platicaba mucho Con los que estaban a la par La cosa es que Después de eso Tuve una maestra Que vio que tenía Como facilidad de palabras Y entonces me agarró Y siempre me ponía De maestra de ceremonia Bárbara A dar algunas palabras En los actos Y vos feliz Feliz Porque nunca me había gustado Como bailar el folclor Ni nada de eso Pero siempre me ponían a hablar Entonces ese era mi fuerte ¿Te gusta hacer esto? O sea, hablar Me encanta Pero nunca has trabajado en un medio Ahora o hacer prácticas Sí he estado en radio ¿Ahora no? No, actualmente no Pero sí ya he estado en dos radios Bueno, un saludo especial para Gladys Dice Edna Fue mi alumna hace unos años Es una muchacha ejemplar Entusiasta y llena de vida Edna Orellano Edna Un saludo para la licenciada Edna Ella fue mi catedrática de radio De hecho Y de ahí creo que estuvo ayudándome en ¿Cómo se llama? Ay, no me acuerdo cómo se llama Pero redacción para medios de comunicación Que también es catedrática de redacción Para medios de comunicación ¿En la Universidad Tecnológica? En la TEN En la TEN Entonces un saludo para ella Que es de los catedráticos Que lo inspiran a uno Lo motivan a uno Entonces Que creo que es de las personas Que necesitamos en la vida Bueno, ahí te está escribiendo Janet Palacios Lujo de invitada La felicito Gracias Bendiciones A todos Vaya, pero Como les decía Esta historia Pues La hemos conversado ya En detalle Con Gladys Mira, te gustó el jugo De toronja Delicioso Es que está rico Buenísimo Mira, esto es rico Es de una empresa local Sumito Directo de la fruta Al envase Al envase Está rico Súper rico Me gusta como lo disfruta Y vos chino también Ya me lo termine casi Ah, qué rico Es que nos mandaron Hasta aguacate Ahí tengo aguacate Ah, pero ahí tenés En el mercado Papas nos hubieras traído Mira Ya le está pidiendo Paréntesis Desayuno de la pampa Mira Jenny Qué buena onda Jenny Jenny Buena onda Ya se conocían Con Jenny Eso Mira Estos son desayunos De la pampa Aquí en lo que estamos Conversando Desayunamos Qué vino hoy Bueno, lo decimos Luego del menú Pero si querés Te cuento cuál es este Es el desayuno Americano Que trae huevos Dos huevos estrellados Sus salsitas Para que los bañes Trae tocino Y una tostada francesa Bueno, buen provecho Aquí en la plática Estamos en confianza Así es este programa Pero bueno Decía la historia Ya la hemos conocido Pero a mí lo que me llama la atención Y es lo que quería Pues conocer Y que la gente conociera de ti Es que Has, digamos Trasladado toda esta influencia Porque es una influencia Ahora hablamos mucho De influencer Y todo Y hay influencers De todo tipo Hay influencers No solamente en las redes sociales Influencers En la vida Bueno, me imagino Esta catedrática Influenció en tu vida Edna Hay influencers De diversos tipos Lo que pasa es que Asociamos la palabra Influencer A cantidad O a redes sociales Y creo que Nosotros nos hemos Como mal acostumbrado O le hemos dado Un mal término a eso Cuando realmente Yo creo que No se necesita tener Un montón de redes De seguidores En redes sociales O estar demasiado activo En redes sociales Usted puede influir De manera positiva En la persona Que viene a la par Sin redes En la persona Que va en el tráfico Y quizás le va pitando En la persona Que está en la fila Del banco No sé En cualquier persona Sin necesidad De tener el montón De seguidores Pero puede marcar La vida de alguien Puede influir De manera positiva Motivarlo Inspirarlo A ayudarle Y creo que Ahí nos vamos Convirtiendo En influencer Y no del montón De cantidades Sino que Con una persona Que influenciamos En la vida Le cambiamos la vida Y esa persona Va a influir a otros Y así se va haciendo Una cadenita Pero y no importa Las cosas Porque vaya Tú no haces TikToks Ni bailas Pero es que no tengo Nada Porque hay gente Que influencia También haciendo cosas Haciendo reír A la gente Y creo que eso Inmediatamente Le puede cambiar El alma A cualquier persona Es una influencia Distinta Pero lo que iba Es que tú A través de todo esto Que sucedió Y esa viralización Que tuviste Y que la gente Dijo Bueno y esta niña Y que bueno Y ahí está la niña Que vende papas En el mercado Y ha sacado su título En la universidad Tecnológica De hecho así me presento Perdón Perdón Bueno Condino Que es muy amigo mío Entonces cuando él me presenta Entre las demás personas Y como usted conoce a Gladys Gladys es la muchacha Que se graduó Vendiendo papas En la tienda Entonces Y ya la gente Se identifica Entonces ya quedó Aquello en mí Soy Gladys Ardón La joven O la señorita Que se graduó De la universidad Vendiendo papas En la tienda Y bueno Esa una historia Que tú has contado Y no tienes problema Porque hay gente Dice ¿Por qué cuenta todo eso? Y lo del cáncer Y todo Pero entonces Volviendo al tema Entonces esa influencia Esa viralización Te convirtió Digamos en una persona Que se hizo muy conocida En las redes sociales Te invitaron a entrevistas Saliste en el diario Viniste aquí En todos los periódicos casi Viniste al programa Te acordaste Estuviste aquí Pues estuvimos por Zoom Estamos en medio Por Zoom En lo duro de la pandemia Y así Pero entonces Tú lo que has hecho Y es el punto Has canalizado todo eso Seguidores Imagíname Empezaste a ver Un montón de seguidores En el Twitter Y no sé qué Tú has canalizado Esa influencia Hacia la acción social Hacia la actividad Digamos de ayuda De ayuda Contanos un poquito Es así No sé si lo estoy diciendo correcto Sí, sí, sí Canalizaste todo eso En hacer actividad social Sí, sí De hecho Ya tenía Como una base sólida De seguidores Entonces Me comencé como a preguntar ¿Y qué voy a hacer después de esto? ¿O en qué puedo beneficiar? Podrías empezar a hacer TikToks Y empezar a bailar Claro Aquí somos expertos todos ¿Verdad, niña? Claro Vamos a hacer uno bailando Al final Como que somos la Victoria Rufo Todos bailando Vamos a hacer uno Pero entonces Al ver eso Dijiste ¿Qué hago con esto? Ajá Y entonces Me empecé a preguntar ¿Qué hago con eso? Porque al final No se vive solo De ser famoso Sino que uno tiene que buscar Cosas que lo llenen Que lo hagan feliz Y entonces A mí siempre me ha llenado El compartir con las demás personas El ayudar El cambiarle la vida A los demás Y yo ya estaba trabajando Dentro de un grupo de voluntarios En el hospital Que era de apoyo A pacientes con cáncer Pero la pandemia En el hospital Rosales Pero la pandemia Nos había cambiado todo Que tuvimos que poner Como stop Y Cabal En el momento Que se hizo viral Mi historia Me llama El presidente De ese grupo Y me dice Que él ya no quería continuar Y que el grupo Se iba a disolver Entonces que sí Yo lo quería tomar Y yo estaba entre eso De ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué hago con lo que Estoy teniendo En las redes sociales Con mi momento? ¿Y de qué manera Puedo ayudar a los demás? Entonces creo que Yo sí digo Porque soy muy Creyente de Dios Que fue como La señal Que estaba esperando De Dios Para poder atreverme A hacer aquello Para lo cual Me dio otra oportunidad De vida Y ahí fue que Decidí tomar el reto De Esperanza SB Que somos un grupo Que bueno Empecé a contarlo En redes sociales Y empecé a hablar De ellos Y imagínese esto Un día alguien me puso Bien me acuerdo Que era viernes Y me dijo Porque la gente Siempre ataca por todo Que la gente Del mercado Estábamos vinculados Con las pandillas Y con los delincuentes Pero la persona Me lo dijo Desde su perfil Y me acuerdo Que vine Cité la publicación De esa persona Y le dije Si tiene pruebas De lo que está diciendo Lo invito a que El lunes Vayamos a la fiscalía Y yo lo acompaño Pero si no tiene pruebas Lo reto A que me done 200 cenas Para llevar al hospital Pero fue algo del momento Y la persona Me bloqueó Desapareció No volvió a aparecer Pero la gente Vio esa publicación Y me escribieron Que querían donarme Esas cenas Y así fue como Surgió esperanza Y después de eso Ahora ya no solo Entregamos cenas Sino que también Llevamos kit De higiene personal A los pacientes Y el grupo Ha ido creciendo Y todo es gestionado A través de mis redes sociales Y las redes sociales De los colaboradores Que conocí A través de redes sociales Pero imagínate Tremendo reto también Porque Vaya Que chido Yo quiero ayudar Bueno Eso es una logística Y ahí te veo Que publicas las fotos Cuando vas al super Y vas a comprar el agua Las cosas O sea Se convierte En una responsabilidad grande También Como lo asumís También Claro Fíjense que ahora Ya no estoy Yo sola Gracias a Dios Bueno De hecho Quiero mandar un saludo A Celia Que ha sido como El ángel Que conocí En el camino Porque fue la Primera persona Que me dijo Que sí ¿Y la conociste Por eso? Sí Por redes sociales Ajá Que ella ha sido Quien más me ha echado La mano Y ahora ya se sumó Nueva gente Entonces ahora ya No solo me queda La responsabilidad A mí y a Celia Sino que ya Delegamos a nuevas personas ¿Y cuán importante Fue por ejemplo Conocer a Dino Zafi? Vos no lo conocías Desde antes No Nos conocimos a través De redes sociales También él Con mucha influencia Y con muchas ganas De poder ayudar Es que la historia De Dino Es interesante Que bueno La hemos conocido Aquí Estuvo hace unos meses También aquí Y también la influencia Como la canalizó Es que también Ahí viene Creo que la respuesta De la ex Como se conecta También Se conectan A través de toda Esta actividad Y ahora Dino Y ahora Dino Ya no solo es Mi amigo Ya no solo es La persona que sigo Ahora Dino Es mi jefe Es que Estás en Solidaritón Sí, estoy trabajando Para el Solidaritón Soy la directora De donaciones Del Solidaritón Entonces Ahora eso me hace Como delegar Nuevas responsabilidades En Esperanza Y dedicarme Al Solidaritón O sea que Esperanza Estamos en Esperanza Que es llevar Esta ayuda A la gente A la gente del hospital Del hospital Rosales Eso lo haces Es un compromiso Sí Entonces esa es tu Esa es tu actividad social Propia Propia Y tenés ya un grupo De gente que te apoya Sí Y entonces luego Te conoces por las redes sociales A Dino Conocí a Dino Ajá Nos reunimos Hablamos Fuimos a algunas actividades Ayudamos Algunos casos Bueno, lo seguimos haciendo Y Ahora que ellos ya Se convirtieron en Fundación Solidaritón Me llaman a trabajar Con ellos Y acepté el reto Entonces desde diciembre Estoy trabajando con ellas Y bueno De eso conocemos un poco También lo que hacen Es conseguir O sea los que consiguen Donaciones De algunos productos Los venden Y eso Se convierte en ayuda Es parte Ese es el Bazar Solidario Que es como Ajá Es una área Pero tenemos diferentes Programas Que de hecho El 25 Vamos a lanzar Oficialmente Ante los medios La fundación Ya como fundación En sí Porque todavía No lo hemos hecho Y ese día Inauguramos nuestro Bazar Solidario Para que más gente Pueda llegar Que es lo que Usted menciona Que la gente Nos dona ropa Y nosotros Nos encargamos De venderla Y de generar Fuentes de empleo A nuevas personas Se puede comprar De todo Se puede comprar de todo Uno va De todo Hay zapatos Ropa Avisanos cuando haya talla 11 Zapatos Para el chino No para mí Ajá también Ropa Ropa de senderismo Necesitamos Ropa para jugar al padre Ah ok A propósito Camila vos necesitas unos Necesito Necesito ropa Pero es ropa nueva O ropa Tenemos ropa nueva Ya comenzamos a vender Ropa nueva Y esas son donaciones No esa si la compramos La compramos Y nosotros la revendemos Pero la compra Es ropa a buen precio Sí La compran a buen precio Para venderla Sí para revenderla Ajá Ah mira Pues de envasar solidario Ropa deportiva Ahí hay contato Ya vendemos ropa nueva Vendemos zapatos también Ajá Vendemos zapatos O sea que Fíjate Yo creo que este Yo le decía a Dino Zafie Sabes que hablamos aquí Que esto se convierte Como un Como una empresa Es una empresa Porque bueno O sea no están trabajando Por Porque O sea Zafie Le lleva mucho tiempo Hacer esto Y se está riendo Viendo el celular ¿Por qué te reí Viendo el celular? Dejala Ah Es que Es millennial Como nosotros Ajá Porque ya me dijeron Que sí Que me den aguacates Ajá Pero es que si son Los millennials Pueden estar viendo Hablando Viendo Ajá Las mujeres Estás en tu defensa Porque Camila Se defiende de eso Sí Ajá Estoy escribiendo Estoy escuchándola Estoy viendo Tik Tok Estoy contestando Grupos de Whatsapp Estoy gestionando La comida Que me voy a comer El psicólogo El psicólogo Dijo que era Un mito Eso de que Las mujeres Son multitask Y los hombres No Pero las millennial Sí No he visto Que dice el Twitter ¿Están viendo Que dice El Twitter El Twitter ¿Vos estás acostumbrado A Twitter? Rubén Alemán Ah pero Rubén Alemán El presidente anda Es oyente Pero manda siempre De las actividades Que está haciendo Aquí nos ponen Mensajes Pero no sé Si lo quieres leer ya O lo quieres leer después Hay mensajes ya Pero no Pero es que Espérate Estaba en el tema De que se convierte En una empresa Social Es que eso Creo que Ese es el modelo Yo insisto Que ese es el modelo Porque es una empresa En esta gente O sea tú estás full time Entonces en esto Es un trabajo Sí de hecho Esta semana Nos la hemos tirado De corrido Hemos trabajado Hasta domingo Y es lo que A veces a la gente Le cuesta entender Que usted está Invirtiendo su tiempo Sus recursos Está gastando Y la gente Solo Porque en redes sociales De hecho ayer Yo puse Bueno Había puesto la letra De una canción Puse Hawaii De vacaciones Y me dijeron Que Ay ya andas en Hawaii Con el dinero De las donaciones Ajá Entonces O sea Sí Bueno Pero así es la gente A veces Claro Pero al final Uno se va a dormir Con la satisfacción De que tiene La conciencia tranquila Y que Dios sabe Las intenciones del corazón Y el por qué Uno hace Todo lo que hace Entonces creo que Eso pesa más Que cualquier comentario Negativo Sí Porque también hay unos Que lo han hecho mal Quizás los menos Claro Y por eso A veces la gente Se hace una imagen Sí Por eso es un reto También Pero te digo Entonces una empresa Que bueno El bazar Que vayan a lanzar Formalmente El bazar solidario Que va a ser El 25 Va a ser Digamos una fuente De generación de ingresos Para hacer la actividad social Claro Y aparte de eso Que también se ha convertido En fuente de empleo Estamos Ya tenemos Más personas Que nos compran ropa O que nosotros Les damos la materia prima Para que ellos puedan vender En sus Tenemos Bazar en Izalco Tenemos en Que son revendedores Digamos de ustedes Ajá Revendedores de nosotros Que nosotros Les damos A bajo costo O incluso a veces Depende de la situación De cada quien Les entregamos La materia prima Para que puedan comenzar A emprender Y a vender ropa Y Se han superado O sea Tenemos el caso De Mariela Que es como La persona Que siempre mencionamos Que ella se había quedado Sin trabajo Había perdido Perdió su pierna En un accidente Y No encontraba Como forma De salir adelante Entonces A través del bazar solidario Le dieron ropa Para que se la llevara Hasta Izalco Y ahora Vamos a inaugurar Una sucursal Que va a ser atendida Por Mariela En Izalco Porque le está yendo Bastante bien Bueno Pero entonces Todo eso Es lo que estás haciendo Aquí preguntas Si ya no Ya no vas al mercado Entonces Con todo este tiempo Que te absorbe Digamos La Fundación Esperanza Lo de la Solidarity No va Ya se me hace difícil Ajá Ya se me hace difícil Entonces Hablé con mi mamá Y de hecho O sea El mercado Fue el trampolín Que me ha servido Para llegar a donde Siempre he querido estar Entonces Yo siempre decía Que el mercado No era algo Como que Yo me veía Toda la vida ahí Y no porque Sea malo Ni nada de eso Sino que porque Creo que todos Tenemos derecho A soñar A querer ser Algo en la vida A querer salir De algún lugar Y entonces Ese es mi caso Y gracias a Dios Que lo estoy logrando Pero el negocio ahí sigue El negocio ahí sigue El negocio está De tu mamá De mi mamá Y a mis hermanos Le gusta Entonces Creo que Ajá Que digamos Yo no me vea Toda una vida ahí No quiere decir Que el negocio No va a estar Ajá Entonces sí El negocio ahí está Ahí está mi mamá Y ahí están mis hermanos Mira Y ha ayudado En las ventas ¿Qué puede decir? Sí Sí Ajá También Hasta ha ayudado Ajá La mayoría de clientes Dice mi mamá Que siempre le dicen Que me siguen En redes sociales Que me conocen Que tiene una hija Famosa Y que no sé qué Y llegan a comprar papas Especialidad de papas De hecho Se acuerda que Bueno no sé si vio Que yo hacía Unas rifas de papas Sí Yo no sabía ni cómo Pero es papas Arroda Pero mirá Es papas Arroda Arroda Y es papas Y es papasoloma Sí es papasoloma Es papasoloma Es de la mejor No es porque desea Que la vendemos nosotros Si yo te vi que rifaba Y hubo uno Que no reclamó El premio Dice que me lo dé a mí Dice que me dio pena Pero es que yo no sabía Cómo meter tanto dato Porque o sea Yo comencé como fregando Voy a hacer como una rifa Y a la larga O sea se hizo como Un gran boom Porque mi mamá me dijo Te voy a donar un quintal Y rifalo Y yo dije Lo voy a rifar por arrobas Y cabal Y eso se hizo un boom Y no sabía cómo Y para la gente Que no sabe cuántas papas Están en una arroba 25 libras 25 libras Es una arroba 25 libras Es una arroba 12 libras 25 libras de papa ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? El quintal son 100 libras Ay mira Podemos hacer tantas cosas Con papitas ¿Cuánto levantas? Ya he levantado el quintal Pero como Tengo una operación Entonces es peligroso Ya quisiera ver al chino Levantando el quintal Podemos hacer un día de trabajo 100 libras Un quintal Me costó con los aguacates ¿Cuántos quintales Pesa cada uno aquí? Yo peso Un quintal Y casi el segundo Mira Pues sí Pues ayuda Entonces hay el negocio Las papas Vayan a la tiendona Y ahí como Bueno Y también Que más gente Pueda llegar al mercado Porque había gente Que pensaba Que en el mercado Solo se vendía por mayoreo Y que si usted no compraba Por quintales O por montón No podía ir al mercado Pero cuando comencé Porque tenía la parte De los precios Del mercado Entonces la gente Vio que también podía ir Y que podía comprar Por unidades A buen precio Ajá A buen precio Bueno Para los que acaban En encender el radio Es Gladys Ardón Activista social Así la presentamos ¿Cómo le pusiste La etiqueta En el Facebook Chomito? Emprendedora Y activista social Está bien ¿Te gusta? Mira quiero saludar A Marta Evelyn Que está pendiente Así que un saludo Para ella ¿La diputada? Sí ¿La ex diputada? Sí La ex diputada Sí Ahora que mencionas Una diputada ¿No te han buscado Los partidos políticos? Sí Es que pasa Varias veces ¿Te han buscado? De hecho Para acompañarnos A Esperanza Ya me han dicho Que quieren ir Pero Cuando ya Yo les pongo Porque también Uno tiene que poner Como los pros Y los contras Y las condiciones Entonces Yo no tengo Ningún problema Que ellos se involucren Y que conozcan Todo lo que estamos Haciendo Pero Sí tengo problema Cuando Quieren aprovecharse De eso ¿Vos sentís que Se está aprovechando? Pues sí Ajá Y entonces Sí hay gente Que me ha acompañado Sin necesidad De tomarse Ninguna foto Pero también Soy bien cuidadosa Con eso Porque yo he sido paciente Y no me hubiera gustado Que como paciente Alguien llegara Y se aprovechara De mi imagen Para obtener Un beneficio O algo personal Ajá Entonces ya me han escrito Y cuando les he dicho Que sí Y les tocó El tema de las fotos Y todo eso Es como que se lavan Las manos Y ya no les gusta mucho ¿Y qué partidos? ¿En qué orden de aparición? Es que si menciono partidos Me voy a meter en problemas Ajá Mira y a veces Te metes en problemas En el Twitter Sí Porque también te gusta Te gusta un poquito El ajo El relajo El relajo El ajo y el relajo El ajo político Digo Gladys Te gusta a veces opinar Pues sí Es que sabes que Joven que opina También de lo que pasa Pero es que no opino Solo por hacerlo O solo porque Ay para que me vean Porque tengo voz Y poder dentro de redes sociales Hay gente que se lo interpreta Hay gente que lo interpreta Sí Ajá Pero bueno Pero ¿Por qué lo haces? Si no porque Digamos desde mi experiencia O sea Si hablamos de un tema de seguridad O sea Yo puedo conocer desde otra parte Lo puedo hablar desde otra parte El área de salud Lo puedo exponer No solo como esperanza Sino que como paciente Y puedo hablar de cosas Con franqueza Con mi experiencia Porque yo las vivo a diario No porque me lo maquillan A través de redes sociales A través de publicidad A través de marketing Y entonces ya Eso no le gusta a la gente Pero también se trata como De respetar Porque la mayoría de veces O sea He sido atacada por eso Porque Porque haces un comentario Yo te he leído Comentarios sobre la inseguridad Por ejemplo Ajá Lo que tú has vivido también Exacto El temor Porque a veces vas en el bus Y entonces no solo es porque Tengo ganas de comentarle Porque ay ese día Amanecí con ganas De publicar algo En contra de Sino que porque Yo lo he vivido O sea Yo lo he experimentado Y ahora que Puedo ser escuchada Creo que Es bueno que lo haga Me gusta Y hay gente Que no entiende Porque Yo he visto A mí me gusta La palabra Rielazo Porque te tiene Unos rielazos Y yo como La aguanta Con todo Con todo Pero te lo tomas No Así Con esa sonrisa Que estás haciendo Así te lo tomas Fíjese Fíjese que una sola vez Lloré Una sola vez ¿Qué pasó? ¿Por qué? Porque me atacaron Re feo Es que mire Al final de todo Yo creo que O sea Si viene alguien Y me pegué en la cabeza Me va a doler Porque soy ser humano Y entonces Me acuerdo que me estaban Atacando bien feo Y yo me puse a llorar Y de ahí le llamé A mi mejor amiga Y le conté Lo que estaba pasando Y me dice Y mira la cantidad De interacciones que tiene O sea Y por eso te estás clavando Y que no sé qué Y mira la cantidad De seguidores Que digerir eso No era fácil No es fácil Y lloraba Lloraba Por eso Lloré Una vez Solo una vez Lloré Y después Dije Bueno sí Tienes razón Y al final Yo creo que uno Hace cuero duro En las redes sociales Y entonces También debemos de saber Cómo elegir las batallas No vamos a andar peleando Como con medio mundo Antes sí lo hacía Reaccionaba Reaccionaba Porque me enojaba Le tocan el ego a uno Le tocan la llaga Le tocan aquello Y más cuando a uno No le ha gustado Que le digan nada Entonces le tocan esa parte Pero la gente Se aprovechaba de eso Y era como que Entre más lo hacía Más comentaba Más creaban perfiles falsos Hasta que al final Dije como Ya no O sea Me voy a morir Y ellos van a quedar Bien tranquilos Y ahora no Ayer que me dijeron Que andaba por Hawái Hasta hice un montaje Y puse la foto De ahí Ajá Y de ahí Gente que se enoja Como Decían como Mira es que men Ya aburrí con tu título Y que no sé qué Porque yo el día que me gradué Yo me volví loca Porque Me acuerdo que Cuando yo comencé La universidad Yo no comencé En comunicaciones Sino que yo quería Estudiar medicina Y entonces Cabal en la semana De querer estudiar medicina A mí me pasó Lo de mi salud Que me descubrieron cáncer Y o sea Y perdí Y me quedé Sin nada O sea Sin sueños Sin esperanza de vida Sin nada Y entonces Ahora que volví a la universidad Y que pude coronar Esa carrera Creo que tengo derecho A celebrarlo Como yo quiero A llevar mi título A donde yo quiero Ayer fui a la universidad Y compré un libro Y me puse a pensar Como Puyo o sea Nadie me regala El pisto de estos libros O sea Es con mi sudor Es con mi esfuerzo Y para que después Cuando yo quiera celebrar A mi manera La gente venga Y se encachimbe Porque yo publique mi título O sea Ahí te veo Ahí te veo Y esta niña Y no voy a ver el título O sea Como diciendo que Pero hice la sesión navideña Con el título Y le voy a hacer el aniversario Yo estoy Yo estoy enojado con vos Porque no lo trajiste Lo hubiera traído Es que no me dijo Que el chino no cree No Es que me lo puede manchar Me lo puede manchar Por eso no me traje Tené cuidado con el chino Mira hablando de perfiles falsos Me han creado un perfil Pero voy a aprovechar el momento Me han creado un perfil En Twitter Es arroba Pencho Duque Que no es Duque Pencho Ah Duque Pencho Pero con Duque con Con K Duque con K Duque Eso es de la realeza Puede ser un homónimo La verdad que sí No La verdad que no quiero Observador y crítico Propositivo dice Propositivo Sí Pero entonces pone fotos Quizás es un homónimo Para ver como es Sí porque con K Es que ni siquiera tiene foto De perfil Pero mira los tweets que pone Por ejemplo ahí puso Le voy a decir Usted Hay gente que se cree todo Vea que soy yo Bueno soy yo Porque es que es con K Te voy a leer un tweet que tiene Mira Perdón por el paréntesis Y desayunar Gladys Ya vamos Ya vamos 163 seguidores 163 seguidores 163 seguidores Tiene más de lo que consiguieron Los 104 Ya Ya Hablar de ese tema Mira te voy a decir un tweet Está ahí contestándole a A Silvio Aquino ¿Quién es Silvio Aquino? Silvio Aquino es un Es del gobierno Es uno que vive en Europa En Europa ¿No? En Viena vivía Una especie de influencia Entonces están hablando ahí Aquino está hablando del buquelismo Que no sé qué Que es el momento de la historia Y le contesta Pencho Duque con K Le contesta Historia No estimado Silvio Está sentando precedentes Líder mundial El cipote tal vez como siempre Los líderes mundiales No resuenan en el presente Se reconocen después de su legado Pero ya Nayib Buquel Es un líder mundial Y entonces Es Pencho Duque El que puso eso Pero es con K Ya no soy yo No voy a creer que soy yo El Pencho Duque alternativo Le da retweets A Cristian Guevara A Toby Junior A Newman Salgado ¿Cómo se hace ahí? A Silvio Aquino Pero debe ser un homónimo Tiene que denunciar Ajá Ah lo denuncio La cuenta Que se está haciendo pasar por usted Sí denunciarlo porque la gente Podría pensar que sos vos Y en caso se meta Como en algún rollo o algo El que se va a ver afectado Por el nombre Ajá Si me escribe ahí ofendiéndome Voy a pensar que es usted Ajá Ya ves Ajá Ajá Van a creer que sos vos Simplemente ahí escondido Con otro usuario Muchos Y sin foto Muchos retweets De la embajada De la república popular China en El Salvador Bueno Mira El Pencho Duque es falso Eh Se puede hacer Entonces Eh Acción social O trabajo social Sin que Se aproveche Desde Desde el interés Digamos De los políticos O que digan eso Que Que te dicen Mira que ya andas en Hawái Se puede hacer Claro que sí Y sobre todo Eh Recordando los valores Primero que le enseñaron A uno en la casa Y creo que Número dos Recordando uno siempre De donde viene Y sabiendo que En mi caso Si yo me agarro Un dólar De la donación Que la gente me da Para Esperanza No solo es un dólar Sino que me estoy agarrando Algo que puede servir Para dos papel higiénico Para un paciente Del hospital Que se puede morir mañana Y que tiene la necesidad Un rollo de papel higiénico Le he entregado O sea Imagínese La dimensión de esto Le he entregado Un rollo de papel higiénico A una persona del hospital Y ha sido lo que Ha estado esperando Y se ha puesto a llorar Ahora se imagina Si yo me agarro Ese dólar Y me quedo Con ese O sea Esa inversión Que pudiera servir Para alguien Que es lo que está esperando Como una Coca-Cola En el desierto Entonces Ahí es donde Uno recuerda De donde viene Donde tiene que tener Bien firmes Sus valores Sus principios Y sobre todo Mucho temor a Dios Que o sea Uno se puede esconder De la gente Pero creo que De Dios Nadie se esconde Y al final O sea Él es el que pesa Y el que ve todo O sea Al final Uno se puede esconder De los donantes De la gente que habla De la gente de redes sociales Pero Dios siempre va a estar ahí Y va a haber un momento En que Todo lo que hacemos Todas las acciones Van a tener una reacción ¿Y sabes por qué Por qué te lo decía? Porque el trabajo De función Social Debe ser incorporado A las políticas públicas También Pero O sea No importa Si un partido Está hoy de turno En el gobierno Y mañana está otro Las políticas públicas Son políticas públicas Pero entonces Aquí no También es bien difícil Hacerlo desde la institucionalidad Porque Tú sabes que Bueno Hay más recursos A veces Se conoce O no sé Desde las Desde las alcaldías Desde el Pero Pero en este caso Es un trabajo Es que fuera lo idóneo Y fuera lo correcto Lo malo que Aquí sí Se hace desde la Institucionalidad No lo hacen Solo por ayudar Sino que ya van Con el pito Y con el tambor Y echándose flores Sacando beneficio Y todo eso Entonces ya Eso sí Ya no me parece Y también por respeto A todas las personas Que donan Porque ya La institucionalidad Ya no solo dice Como nos involucramos Y ayudamos Sino que Ellos echan todas las flores Que solo han sido ellos Y pasan por delante De todos los donadores Y de todas esas personas Y entonces creo que Por respeto a los donadores Es mejor mantenerlo A los donantes Perdón Es mejor mantenerlo Así como hemos venido Hasta ahorita Ok Pero mira Pero yo creo Porque hay gente Que critica eso Pero yo creo De que hay que decir Lo que se hace Porque dice Ah, ¿por qué se toma Una foto entregando En la Yo ahí Bueno, creo que ustedes Lo viven también Porque Ajá ¿Por qué se toma la foto? Pero es que Creo que eso es una forma De también divulgarlo Y que la gente vea Lo que se está haciendo Con su dinero Sí, eso es válido Creo yo No sé qué Sí, sí, sí O sea, y se imagina Sí Porque dice Ay, para salir una foto No, pero además Es el testimonio O es el documental Lo que hace Ajá Que se está entregando No, y la otra parte Es que Si pongo una foto Y estoy mostrando Lo que estoy haciendo Y aún así hablan Ahora se imagina Si solo lo anuncio Y no lo muestro Y no lo muestro O sea Que al siguiente día Me amanece quizás La fiscalía O la policía Fuera de mi casa O sea, no sé Así como estamos ahorita O así como es la realidad Del país O la gente No sé qué pudiera pasar Entonces ya esa parte De De por qué te tomas Una foto La gente a veces Hasta usa la Biblia Que es lo que hace Tu mano derecha Que no lo sepa De izquierda Y que no sé qué Ajá Pero yo creo Que sí es importante Y que sí lo tienen que saber Porque aparte de dar fe Del trabajo que se está realizando Y de lo que estoy haciendo Con las donaciones De las personas También eso motiva O puede inspirar A otra persona A que se sume O a que pueda Ayudar a los demás Entonces Ya esa parte Esa parte Sí ya es como algo Que ya Es como asunto arreglado Enfrere lo que quieras Mira Escribe Blanca Alfaro Un enorme saludo Para Gladys La admiro muchísimo Y le agradezco Por tener la iniciativa De reunirnos En torno Al voluntariado Del Hospital Rosales La quiero muchísimo Y siempre la tengo En mis oraciones Blanca Alfaro Y es la ayuda En la esperanza Blanca nos hace 200 atoles Cada vez que vamos Al hospital Así que un saludo Para Blanca Y para su familia Gracias a ellos Por involucrarse Y por ser parte de Oscar dice ¿Cómo avanzaría El Salvador Con Díaz Gladys? Díaz Gladys Heriberto deja Un mensaje de audio Y ya tenemos que ir Cerrando la plática Pero bueno Heriberto Deja un mensaje de voz Hola Heriberto Buenos días Que estén bien todos Saludos a la invitada Cuando la empecé a ver A seguir Me caía súper bien Muy agradable Pero me terminó Súper bien Cuando la vi Que es Aguilucha Sigue adelante Gladys Sigue adelante Tiene muchas admiradoras De su labor social De su historia Adelante Aguilucha Se afligió Casi me queda Trabado el tocino Pero Estamos esperando El pero Y entonces Sos Aguilucha Somos Aguilucha Hijo de eso ¿Por qué? Pero vos no sos De San Miguel No soy de San Miguel Pero Realmente O sea Yo no le he puesto Mucho a lo del deporte Ni nada de eso Pero decís que sos del Águila Y si me pongo a hablar De deporte Voy a ser ridículo Pero si soy del Águila Porque mi papá Es del Águila Y porque él Me lo heredó Ajá Pero tampoco soy como De ir al estadio Ni nada de eso Y la única vez Que he ido al estadio Fue una vez Que el Banco Cuscatlán Me lo patrocinó Y esa vez ¿Se acuerda que hablaron? ¿Y qué fuiste a ver? Te vi Si nos vimos La selecta Feliz En un palco Tomándose fotos Y todo Mire yo siempre Había querido estar O sea Por eso le digo Uno tiene derecho A soñar O sea Y yo siempre había querido O sea Mi sueño siempre fue O sea Había ido al estadio A algún concierto O algo Pero había estado En el Sol General Pues Y esa vez Yo siempre decía Como algún día Voy a estar adentro De un palco Y que no sé qué va Ajá Y yo me lo creí tanto Que el año pasado El Banco Cuscatlán Me dio la oportunidad De poder ir Y gracias a ellos Que Y sabe que Lo menciono Porque el Banco Cuscatlán Fue la primer marca Que creyó en mí Así que quiero aprovechar Para saludar A Jimena Jimena Robin Sí A Jimena Robin Que han sido De las personas Que me han motivado Que han creído en mí Y que siempre Están presentes Y están pendientes Ahí de todo Lo que venimos haciendo Entonces ellos Me llevaron al palco Mira pero Y la gente también Porque ahí veía Hicieron un Hicieron un ¿Cómo es que se llama? Hicieron una foto Y le pusieron que Un meme Y de ahí dijeron Y de ahí dijeron Que después de yo Venir del mercado ¿Cómo era posible Que ahora hasta Tenía un palco? Que era tuyo Y no es tuyo Vamos Ya la censamos Vamos Que nos inviten El estadio A ver el martes Ya la censamos A Gladys En el censo Que vamos a hacer Ah Vas a hacer Censo de oyentes Censo de oyentes Celebridades Este Para ver cuál es El equipo más popular Uy Te va a llevar Hablale a Edwin Segura que te ayude Edwin Sí Edwin que te ayude En la metodología Entonces para que Ubique más a los oyentes Con su partido Sí Entonces ya Gladys Ardón Está censada Con el Águila No te va a cambiar De equipo No, para nada No, la gente No se cambia de equipo Por las dudas Y esta vez Creo que sí vamos a ganar Va a ser campeón Va a ser campeón Yo siento que Anda mejor Anda mejor Dice Ricardo Muy bonita entrevista Saludos a Gladys Ricardo A este de audio ¿Cómo viene? Ahí va Muy buenos días Señores de la tribu Hola, hola Solamente decirle De ahí A la señorita Que lo que haga Su mano derecha Que no se para la izquierda Ni de izquierda A la derecha Y ya estuvo Y está bien Lo que está haciendo Pero No debería estar Haciéndose tanta Famosa ahí Pues verdad Gracias De lo que estamos hablando ahorita Feliz viernes Bendiciones William Don William Vive Laila Pero ese es un tweet Que puso antes No, no es tweet Es goza Mire que bueno Porque ahí se ve Que todos tenemos Diversidad de pensamientos Pero justo Pero justo es lo que estamos hablando Bueno Aquí Jonathan Saludos Saludos La tribu Este Saludos allí A la invitada Y si yo también soy Lucho Por herencia No por ser de San Miguel Saludos Vaya Ese era un saludo Vamos a ver Carlos Que dice Hey un saludo a Gladys Gladys No, escucha a esa gente Que la critica Si usted está haciendo el bien Sigue lo haciendo Hombre Hace la diferencia En la vida de otras personas Y usted se está ganando Puntos Allá arriba Con el colocho Así que Adelante Y gracias Por todo lo que hace Saludos Carlos Él es Carlos Vamos a ver aquí José Alvarado ¿Qué dice José? Ey Pencho Ese amargado Que acaba de llamar Es de los que Nunca hacen nada Por nadie Pencho Mejor que se queden callados Gracias Vaya José Como dice Gladys Tiene derecho A pensar así también Que esté bien O esté mal Por eso Claro Tiene derecho Y está bien Gracias Saludos a Gladys Desde Los Ángeles José García Dice Si se publican Las cosas malas ¿Por qué no publicar Las cosas buenas? Siga publicando Lo bueno Dice aquí Moisés Que manda un mensaje Saludos a Moisés Víctor Ramírez De un audio ¿Qué pasó Víctor? Buenos días La tribu Mucho gusto Saludos Gladys Buena onda Dale con todo Las personas Las personas que la critican Deben saber Pues que cuando Se hace Esa labor de ayuda La difusión Es para Dar Y rendir cuentas ¿Verdad? Y pues la chamaca Que yo vea No nos está echando flores ¿Verdad? Solo difunde Lo que hace Así que Todos Los mala onda Mejor suelten billetes Para ayudarle Bueno ¿Qué dice Samuel? Sammy Mira a la gente Que habla mal De los demás Es porque Eso es lo que tienen Adentro Y la verdad Que las opiniones Son como las nachas O sea Cada quien Tienen una Y alguna Las tienen sucias Y llenas de popó Así como el señor Ese que acaba de hablar Yo lo diría En otras palabras Pero no quiero Que me banen Saludos Gracias Sammy Hola Roberto Hola hola Saludos a Gladys Ah no perdón La felicitamos Por su excelente labor Apoyo Hacia la Toda la familia Salvadoreña Yo la admiro mucho Yo la conozco a ella Desde que estaba Bachillerato Le manda salud Es la doctora Ruiz Odontóloga Y mis Mis Más felicitaciones Siga así Gladys Usted puede Siga luchando Siga avanzando Que Diosito La va a premiar mucho Cuídese Saludos doctora Ruiz Un abrazo Miguel Aboleván Gran twittero Saludos a Miguel Buena onda Miguel Oiga la cara O sea ¿Cómo dijo? No Repita Repita Oyeron Hasta aquí Hasta que esté el fondo Hasta que esté el fondo ¿Cómo dijo? Saludos a Miguel Hay gente que se va a morar Yo pienso que si está correcto Publicar las cosas buenas que se hacen Como en el caso de Gladys Y Dinosafie Y muchos que se dedican a esto Roquemocan creo que también es otro ¿Por qué? Porque en primer lugar A veces uno dona ¿Verdad? Uno aporta la causa Y es bueno ver Que las cosas O sus donaciones Se materializan En cosas buenas Y bueno También dan cuentas Y todo Y también Inspiran a otros A ayudar A ponerse las pilas También Esa es una forma De poder inspirar a otros A mí me han inspirado No me dedico a esto Pero sí En la medida De mis posibilidades Tanto Gladys Roque Irino Pues me han inspirado A poder ayudar En mi metro cuadrado Gracias Miguel Maru Buenos días Saludos a Gladys Me encanta esta entrevista Me encanta Que gente joven Cree conciencia De la necesidad Que se tiene Muchos salvadoreños Que no tienen acceso Ni siquiera A los servicios más básicos Como la salud Y jóvenes De esta altura Deberíamos De involucrarnos más Para ayudarnos Entre nosotros mismos Estamos creados Para crear competencia Y eso No trae paz Y precisamente El dar amor Y servicio Es lo que nos hace Mejores personas Gladys La felicito Que usted Este dejando Una semilla En esos lugares Donde hace falta Tanto amor Y tanta conciencia Siga adelante Maru Herrera Muchísimas gracias Maru Y muchísimas gracias También a Miguel Buenos días Amigos de la tribu Gladys Yo pienso que personas Como ella Irino Safi Son los verdaderos Influencer Porque aprovechan Y esto digo Con todo respeto El minuto de fama Que tienen Para convertirlo En un movimiento social De beneficio Para la población Y eso Tiene premio Ahí arriba Sin duda Si lo único malo Chomito Es que le gusta Bad Bunny Pero como dijo Un gran sabio oriental Toda no se puede Saludos Le voy a ser sincera No me gusta Bad Bunny No me gusta Pero que tendría De malo que te gustara No pero no me gusta Pero esa vez fue como Cuando anunciaron El concierto Entonces empecé a hablar Y empezó a generar Interacciones Y entonces fue como Lo que se me iba Ocurriendo Lo iba publicando Y a la gente Le empezó a gustar El tuit del banco Estuvo buenísimo Yo lo vi ¿Cuál es el del banco? Es que estaba en el banco Yo estaba en el banco Haciendo la fila Y cabal Cuando anunciaron Lo del concierto De Bad Bunny Y entonces como No se sabían los precios Puse Aquí ando agilizando El préstamo Para el concierto Ok Hola Felicidades Gladys Siga adelante Y no escucha Esa gente Que solo sirve Para criticar Eso es lo más fácil De la vida Pero la parte Que usted está haciendo No cualquiera Felicidades Bendiciones Muchísimas gracias Ey mira Rafa Flores Rafa Rafa Buenos días Gladys Pencho Y todos en la tribu Un hombre Gladys Admirable Una mujer Luchadora Digna de De imitar Donde Rafa Rafa tuvo que cerrar Su emprendimiento Te compraba Papa Sí Era cliente De Rafa Sí Cliente No pero consiguió trabajo Ahorita creo que anda en Panamá Que nos traiga dulces Sí Que nos traemos Donde Rafa Una historia interesante Un llavero Me trae don Rafa Él quedó varado En Honduras ¿Se acuerdan? Sí Perdió el trabajo Bueno una historia Y el empuje Rafa Vos sabes que te admiro Y te aprecio ¿Qué pasó? Tenemos mensajes De la audiencia En Twitter Astor Escalante Te manda un saludo Dice felicidades Leizardón Mujer valiente Emprendedora Y activista social Sigue adelante No te tengas muchas bendiciones También El ex fiscal ¿No? El ex fiscal También Bueno dicen aquí Siempre positiva Con toda la actitud Y también te desean Pues buenas cosas Y Dino Safi Ya se manifestó En redes sociales Ah ya se despertó Como hoy La que trabaja La que trabaja No mentira Saludos Dino ¿Qué dice Dino? Le damos un saludo a Dino Dice Yo lo que soy Es fan de Gladys Y la considero Una de mis mejores amigas La quiero mucho Y me siento orgulloso De cada logro Que tiene en su vida Ah es que como dijo Que es mi jefe Saludos a Dino Saludos a mi jefe No sé si saludarlo Como mi jefe Como mi amigo Como mi seguidor Como todo Saludos para Dino Es integral No de verdad Dino ha sido de las personas Que también lo inspiran A uno Bueno a mi si me inspira Un montón Y hoy si públicamente Le quiero dar las gracias Por creer en mi Y darme la oportunidad También de poder tener Mi primer empleo Formal Entonces Muchísimas gracias A Dino ¿A qué equipo le va Dino? Dino creo que no le va Ningún equipo No puede ser No puede ser No puede ser Todo no se puede Bueno mira No era un programa Para echarles flores Pero te están echando Muchas flores Que creo que son bonitas Y creo que Que es rico Claro Yo creo que todos merecemos Algún día Ser ovacionados En público Me gusta Eso que Uno tiene derecho A soñar Pero pasar del sueño A la acción A la acción ¿Por qué? Pero hay sueños Que no se pueden cumplir Claro El chino nunca va a cumplir Florencia nunca va a cumplir El sueño de tener una guaflera Pero ya lo entendimos Porque si no Ya se está aplicado No pero en serio O sea Hay sueños que no Pero hay que soñar Claro Todos tenemos derecho Y luchar por los sueños Pero así te veo Y a veces cuando Estás así como te pones Te intensas No Es que lo vas a cumplir ¿Cuál es tu sueño? Un sueño que querrás ahorita A corto plazo A corto plazo Fíjese que el más cercano Que tengo ahorita Es pasar matemáticas No Bueno Es sueño Es sueño a cortísimo plazo También Está ahí Uca matemática ¿Cuánto es? ¿Cuánto es el examen? La otra semana ¿Quién se lo da? ¿Cómo se llama el catedrático? Ay no sé cómo se llama Pero yo te ayudo Yo te echo la mano Es que bueno eso Me encanta matemáticas Sí a mí me cuesta Yo también amo la matemática Pero es como Como el más cercano Pero luego Sabe que Una de las partes Por las cuales Quizás estoy luchando Y esforzándome más Es porque Un día quiero devolver A mi mamá Bueno a mis papás Todo lo que hicieron Y entonces Quiero sacar a mi mamá Del mercado Que un día ya no tenga Que trabajar tanto Y yo como Poder tener como el sostén Para decirle Ya no trabaje Ya trabajaste mucho Pero que no trabaje O que O sacarla a otro lugar No que ya no trabaje Que ya no trabaje Que ya no trabaje Y que O sea Que se dedique a descansar Porque Ya trabajó mucho Mi mamá Ha sido una mujer Como todas las Bueno la mayoría De mujeres salvadoreñas Madres de familia Que A las cuatro de la mañana Ya está en el mercado Y hay momentos que A las siete de la noche Y a veces no ha llegado a la casa Yo no sé ni cómo hace Y entonces Creo que la vida No solo es también Trabajo, trabajo y trabajo Sino que también Hay momentos como de Relax De descanso Sí, sí, sí Entonces También está ese El más grande Y el más fuerte Que tengo Es el de Un día tener el sostén Para decirle a mi mamá Ya no vayas al mercado Sino que Yo te voy a ayudar Voy a leer el último Ya no hay tiempo Y hay muchos Que se van a quedar ahí Gracias Dice Gabriela Muchas felicidades Por tan bonita labor Si los perros ladran Sancho Es señal que cabalgamos Ánimos A sacudirse lo malo Y quedarse con lo bueno Gabriela Andino Una oyente Disculpas a José Luis A Francisco Carlos Todos los que están ahí Y otros mensajes Que no podemos poner Pero gracias Te agradecemos Venir A contarnos un poquito de eso El bazar ¿Nos vas a invitar? ¿Cuándo va a ser? Sí, el 25 Desde ya están totalmente invitados Durante todo el día Es viernes Y desde ya Toda la tribu Todas las personas Están invitadas Eso no quiere decir Que durante todo este fin de semana Usted no puede llegar O sea, usted puede llegar Ahorita ya está abierta Espérate, pero es que Yo necesito De verdad Camila, que no es paja Necesitamos zapatos Tienes para avisarnos Le voy a mandar fotos De todo lo que tenemos Sí, va ¿Vos para quién estás? Chino Para comprarla en el bazar Buscando en otro lado Para ella por el padel Ropa de deporte Ropa de deporte Vaya, les vamos a buscar Yo necesito camisas Para venir a trabajar Pero, no sé Camisas Perfecto ¿Con marcas de cerveza o cómo? No No importa O sea, pueden ser camisas De manga larga De hecho, vamos a tener Una campaña Y con estos cierros Donde vamos a sacar Nuestra camisa Como Solidarity Tom Donde usted comprando Esa camisa Usted puede Patrocinar el combustible De las personas Que Porque tenemos transporte Para las personas Que asisten A tratamientos médicos Donde puede elegir Comprar una camisa Porque quiere patrocinar A un abuelito Ahora cada primer fin de semana Del mes Hemos comenzado Hemos comenzado El día solidario Donde vamos a ir A comunidades Y vamos a ir A compartir Con las personas Víveres Vamos a llevar Jornadas médicas Vamos avanzando Vamos avanzando Gracias a Dios Y ya con esto Me despido Un saludo Que estuvieron pendientes Que mandaron algún mensaje Que comentaron Perdón si no puedo Saludarlos personalmente A todos Pero de verdad Que muchísimas gracias Por creer en mí Muchísimas gracias Por seguirme Muchísimas gracias Por siempre estar pendientes Gracias a ustedes Por este espacio Y antes Lo último Lo último Porque me va a reclamar Quiero mandarle un saludo A José Marenco Que es un amigo mío Entonces Es que le dije Que le iba a saludar No, no Le dije que le iba a saludar Entonces un saludo Para José Marenco Que está pendiente Y para todas las personas Y de esto Habrá podcast Si quieren oír La entrevista completa Están en podcast Spotify, Tuning Apple Podcast y más Gladys Ardón Que como dijo alguien ahí Aprovechó su minuto de fama Para convertirlo En una influencia positiva Y si no me sigue Sígame Ahí está Sí Arroba Gladys Ardón Arroba Gladys Ardón Y estás también Para promocionar marcas Si la quieren El chino ya está firmando De manager No, no El chino tiene cuidado Gracias Gladys Qué gusto Hablar contigo Remedio de influencia Como dijo el diputado El chino tiene cuidado El chino ya anda viendo ahí Vamos a Querer salir en anuncios De Claro Y de Tigo Y de Tigo Y no sé Bueno Vámonos a la pausa Gracias Gladys Gracias a ustedes La orquesta filarmónica El salvador El salvador Tiene Seguimos a la pausa